Hola y bienvenidos a todos aquí al canal Llena Tus Bolsillos y nos encontramos en la presentación incorporación de un nuevo negocio que incluimos en Llena Tus Bolsillos, se llama Free Dogecoin y pertenece a la familia de negocios como Coinfaucet, Free Ethereum, Free Dogecoin que permiten ganar a través de un reclamo cada 60 minutos y en esta ocasión Dogecoins. La plataforma, al pertenecer a los mismos administradores, pues ya sabemos que es recomendable, hemos recibido pagos de otras de las páginas que pertenecen a este mismo grupo y sabemos el funcionamiento que es muy sencillo que tiene herramientas que nos ayudan un poco a aumentar un poco esas ganancias dentro de la plataforma. La recomendación es máximo 5 de 5 año 2019 acepta a todos los países del mundo, el mínimo para retirar son 40 Dogecoins, tiene un nivel de referidos en el cual cada reclamo que hacen nuestros referidos nosotros obtenemos en automático el 50% de lo que consigan y los pagos son en Dogecoin y como en las anteriores páginas dentro de esta misma familia tenemos Free Rolls y también un apartado de encuestas. Estamos aquí en la página principal, tenemos aquí un Roll, un reclamo que es cada 60 minutos y dependiendo del resultado que nos salga. Aquí vamos a ganar esta cantidad. Lo bueno que tiene es que nos aparece el número, el rango de números, la cantidad que ganamos en Doges y en dólares, con lo cual está bastante bien. El valor que aparece aquí va a ir cambiando dependiendo del valor que tenga la moneda Dogecoin. En cada parte, si sube o baja, esto puede variar esto. Es entendible para que la página sea sostenible y pueda afrontar los pagos y su funcionamiento correctamente. Bueno, pues es tan sencillo como pulsar el botón de girar. A veces nos aparece un captcha, otras veces no. En esta ocasión sí que nos aparece. Simplemente es resolverlo. En esta ocasión nos pide barcos. Le damos a verificar y aquí está realizando un resultado y nos ha tocado la parte de arriba porque siempre, casi siempre, la mayoría, no siempre, aparece este rango que es más fácil. Pero si tenemos un poquito de suerte nos aparecerá este rango de aquí o este de aquí que, como podéis ver, puede incrementar bastante las opciones de ganar Dogecoins. Pero tenemos los Free Rolls. Si conoces de las anteriores páginas que son los Free Rolls, funciona exactamente igual. Aquí en los Free Rolls tenemos dos opciones. Twitter y giros gratis aquí arriba. En Twitter lo que andríamos es entrar en la cuenta oficial de los administradores y el primer tuit que aparezca con un código, lo que tenemos que hacer es copiar el código. Lo copiamos y lo introducimos aquí. Le damos botón derecho, pegar, le damos a vamos y dice que podemos girar otra vez, reclamar otra vez. Reseteamos, no tenemos que esperar 60 minutos, es la ventaja de los Free Rolls. Y aunque hagamos una tirada ahora, no empieza de los 60 minutos, sino empieza, si quedaban 40 minutos, al hacer el giro quedaban 40 minutos. Ahora nos quedarán unos 58 o unos 57. Le damos otra vez. En esta ocasión ahora nos pide el captcha. El resultado es entre el mismo rango de la primera zona. Y veis, 58 minutos. Sigue contando. Pero no queda todo aquí. Nos vamos a giros gratis. En giros gratis pulsamos, estos son acortadores de tráfico, donde tenemos un captcha, donde tenemos que esperar unos segundos. Pero son páginas con muchísima publicidad invasiva, molesta, ventanas emergentes. Si estás acostumbrado, bien. Si no, pruébalas. Y si te resultan bastante incómodas, pues no las utilices. Es una opción más opcional, que nos ayuda a multiplicar hasta 7, 8, más Twitter, más los reclamos cada 60 minutos, más 7, más todos los reclamos que hacemos al día. Pulsaríamos sobre 1. Como veis, hay que esperar segundos. A veces se han abierto ventanas emergentes. Aquí en esta ocasión hay que esperar unos 9 segundos. En los que nos aparecen van a ser diferentes. Cada ventana, o cada short link, va a ser diferente. Así con lo que, bueno, cada uno habrá que resolverlo parecido, pero no igual. Vamos aquí a continuar. En esta ocasión hay que basar por 3. Esto, mira, esto es una recomendación extra que os digo. Si no queréis que os molesten con llamadas, con números de publicidad, de telefonía, etcétera, os recomiendo que siempre que os aparezca esto, dar a configurar manualmente y que esté todo en off. Y guardar, agregar lo seleccionado. Como no tenemos nada seleccionado, no se va a agregar nada de esto. Vale, pues aquí lo que tenemos que hacer es dar a botón de continuar. Aquí no hay que resolver ningún captcha. Y ahora nos pasa a la tercera parte. Aquí seguimos cerrando. Aquí hay que esperar 7 segundos. Una vez que llegue a 0, debería ya de resetearse. Aquí está. Pues ya lo tenemos. Pues nos volvemos aquí y mágicamente no hay que esperar. Le damos otra vez a girar. Tampoco nos pide captcha. O sea, aparece este resultado. Como veis, la mayoría de las veces nos va a saltar este, pero que en el momento que nos aparezca este de aquí o este de aquí, las ganancias se van a multiplicar. Y bueno, esto es lo que viene siendo el apartado de ganar dinero dentro de la plataforma. Es muy sencillo. También tenemos las encuestas. Perdón, a ver, aquí. Las encuestas. Las encuestas nos dan más dinero, pero son más difíciles de hacer. Recomendación por las encuestas. Hacerlas en las páginas especialistas en encuestas. Como opción alternativa, si os falta poco para alcanzar mínimo de retiro, podéis entrar aquí. Podríamos encontrar las mismas encuestas aquí que en las plataformas propias de encuestas, pero aquí, por lo que sea, son más complicadas de rellenar. Siempre te expulsan con más facilidad. Pero es una opción que tenemos disponible. Y los referidos. Aquí podemos copiar el link y promocionarlo. Y ganamos el 50% de lo que gane cada uno de nuestros referidos. Si esto lo multiplicamos todos los días por gente nueva, imaginaos que mínimo hacemos un referido al día. Uno al día, uno al día, uno al día. Pues eso se va multiplicando. Se va multiplicando y si van trabajando todas estas personas, nosotros tendremos ganancias en pasivo. Y bueno, esto es Free Dogecoin. Como veis, nada difícil, sencilla, pertenece a una familia de fauces que están pagando, son serias, hasta el día de hoy funcionan bastante bien. Y que os recomiendo que os registréis porque Dogecoin es una moneda que, aunque para muchos es un chiste, un meme y no vale para nada y solo sirve para especular, pues lo recomendable es conseguirla gratuitamente, tenerla guardada en vuestros monederos y si tenemos suerte de que la moneda alcance valores altos, pues se multiplicarían nuestras ganancias y todo esto sin poner un solo céntimo de nuestro bolsillo. Bueno, desde aquí nos despedimos. Espero que la información sobre Free Doge os haya ayudado. Recordad que tengo el blog llenatusbolsillos.com, mi página web donde introducimos nuevas páginas, pruebas de pago, guías, tutoriales y tenemos aquí arriba un artículo, un buscador gratuito de negocios para tu país. Pincha sobre la bandera de tu país y allí tendrás disponible todos los negocios válidos disponibles en los que registrarte y ganar dinero. También tengo este canal, llena tus bolsillos, suscríbete si te gusta el contenido y dale a la campana si quieres que te notifiquen cada vídeo que se vaya publicando. Nos despedimos desde aquí, un fuerte abrazo a todos, adiós.